Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes. Y así es, voy a hablar de un tema que creo que ya todos conocen, sin embargo hay que analizarlo un poquito más. Como sabrán, hace dos semanas en la gala de los Oscars 2022, se suscitó uno de los hechos más denigrantes, más estúpidos y más tristes que pueden presentarse en TV abierta, ¿no? Que fue la repudiable actuación de Will Smith cacheteando a Chris Rock. Y vaya, eso ha generado muchísimas cosas, ha sido el escándalo creo que del mes y uno de los escándalos posiblemente del año que habrá. Porque toda la atención se ha centrado precisamente en eso que ocurrió. Algo que llama mucho la atención es, bueno, el cómo terminó denigrando toda la gala de los Oscars, quitándole atención a los ganadores, quitándole atención a lo que habían logrado, quitando mucha atención, ¿no? Sinceramente todo lo ha acaparado él. Pero aquí la cuestión, vamos a hablar de lo que ha pasado en estas semanas, en estos días, sobre todo en estos últimos días. Y es que han salido muchas confesiones y han salido muchas cosas acerca de este problema que hubo con Will Smith. Desde el debatir si fue real o no fue real, si fue pactado o no fue pactado lo que hicieron en ese numerito en los Oscars, hasta Will Smith como tal, ¿no? Y es que se considera que este hombre está manipulado psicológicamente por su esposa, a simplemente Will Smith necesita ayuda psiquiatra, pero urgente, ¿no? Y ahí es lo que me llama la atención, sobre todo en estos últimos días, con las confesiones de su esposa, Jade Smith, ¿no? Quien ha comentado que ella no necesitaba que Will Smith la protegiera, que no necesitaba que él reaccionara de esa manera. Básicamente lavándose las manos de esa manera. Ok, vamos a tomarlo desde el concepto social-emocional, ¿no? Y es que al decir esto, Jade Smith se quita de toda pena o de todo pesar, ¿no? Ya que con eso deja expuesto totalmente a Will Smith como un hombre estúpido, como un hombre violento, como un hombre que está mal psicológicamente, ¿no? Y ok, vamos a darle desde el punto de Jade Smith. Posiblemente sí, es verdad. Will Smith hizo muy mal al reaccionar de esa manera. Tal vez no era necesario la reacción. Tal vez no necesitaba hacer eso. Y tal vez ella, como tal, puede decir o puede estar en una razón de decir, ¿sabes qué? Pues es cierto, yo no le dije que atacara a Chris Rock. Yo no le dije que actuara así. Sin embargo, esto último se ha estado manejando de una manera como que ya se busca excusar a este tipo de acciones de los hombres al defender a una mujer, diciendo que ellos actúan por instinto propio y que las mujeres no están obligadas a representar o como tal a cargar con ese peso o ese accionar de los hombres, ¿no? Esto lo digo porque con raíz de lo de Jade Smith, ella comenta que pues sí, efectivamente, no necesitaba la ayuda de él, ¿no? Y han salido muchísimas teorías, muchísimos debates diciendo que efectivamente las mujeres no son responsables del accionar de un hombre, que eso no justifica la violencia, claro que no la justifica, y que a los hombres no se les pide que defiendan a las mujeres. Esto último, esto último de verdad rayan la estupidez total, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás quitando todo el mérito propio que tiene un hombre al accionar o al defender a una mujer, ¿no? Yo no pedí que reaccionara así, yo no pedí que me defendiera con insultos, yo no pedí que me defendiera violentamente, no, pero lo hizo, lo hizo al final de cuentas, ¿no? Y al hacerlo, ok, él lo hace con una intención de proteger o de resguardar lo que en ese momento es importante, que es su mujer, ¿no? Y esa acción a lo mejor no te pareció, pero al hacerla dices tú, bueno, lo hizo, ¿no? Ya al final de cuentas es su prioridad. Pero no es aquí la cuestión de que tú tengas la culpa o no tengas la culpa o cargues la misma culpa que él, no. La cuestión aquí es decir, ok, lo hizo, hizo tal vez mal, pero bueno, fue un gesto de defensa, fue un gesto que él creó o que él hizo en ese momento y el accionar se dio así y ni modo, ¿verdad? No se lo pedí yo, pero se lo agradezco, ¿no? No se lo pedí yo, pero bueno, tampoco lo vamos a crucificar o tampoco lo vamos a tratar mal, ¿no? Bueno, en el caso de esta mujer, pues no, o sea, básicamente deja a Will Smith expuesto, básicamente lo deja como un idiota, como un imbécil y como que esa ideología últimamente se está brincando mucho a las personas y están diciendo lo mismo, tienes razón, los hombres son imbéciles, los hombres son idiotas, los hombres defienden a la mujer, nadie se los pide, los hombres tienen la culpa de ser así, los hombres son violentos por estúpidos, ninguna mujer le pide que sean violentos, cosa que es una hipocresía total porque sabemos que hay mujeres que les encanta ver que los hombres le partan su madre a otros hombres cuando a ellas les faltan el respeto a ellas, no se hagan pendejas, hay muchas. Entonces, este tipo de concepto social o este tipo de estructura que se está manejando ahora de el decir que el hombre es meramente culpable de todo su accionar, me parece un acto estúpido, un acto inmaduro, un acto cobarde por parte de esas personas que están incitando a que se crea esa ideología, ¿por qué? Porque al final de cuentas sabemos que el instinto del hombre, el instinto del varón como tal es proteger y ya no estoy hablando de Will Smith, que a lo mejor digamos que sí estuvo mal o que a lo mejor fue falso o no sé, en sí el hombre como tal su instinto es proteger a la mujer, ¿no? Entonces, al decir eso, básicamente le estás dando la espalda a eso y aún sabiendo que él lo está haciendo por ayudarte, se me hace un acto de cobardía lavarte las manos de esa manera, ¿no? Bueno, yo espero en verdad que este tipo de ideologías se vayan quitando con el paso del tiempo que se vaya yendo a este escándalo porque están haciendo mucho daño, están básicamente culpando al hombre de todo y se está haciendo una ideología de que el hombre es violento y el hombre es estúpido porque es así, porque así nació cuando realmente se está dejando de un lado el verdadero mensaje de los hombres que es el proteger, que es el resguardar, que instintivamente ellos tienen esa naturaleza. Entonces, bueno, amigos, no sé qué opinen acerca de esto que pasó con Will Smith, de esto en general que pasó ya quitando este escándalo, tal vez hablando un poquito más de lo que estaba ahora orillándose a esto, ¿no? El exponer al hombre como tal y quitarle todo mérito, todo orgullo, todo, todo... El aplaudirle simplemente por haber hecho eso, ¿no? Yo sé que no está justificado la violencia, yo lo sé, pero hay veces, hay situaciones en las que los hombres lo tienen que hacer cuando la situación se pone muy grave, quitando a Will Smith, lo digo, o sea, en general, en términos sociales acá afuera, algunas veces tiene que ser así, ¿no? O sea, personalmente, o sea, a mí muchas veces me ha tocado dar la cara cuando hay problemas, ¿no? Por defender ya sea a mi novia, por defender a mi hermana, por defender a mi mamá, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿qué opinan de esto? Dejenme en los comentarios sus comentarios, cuídense como siempre, nos vemos en la próxima.